Bienvenidos a este video, en el video de hoy es sobre, como dice el tema ahí, como hacer una pagina web Es super, re que te encontras sencillo, hacer una pagina web y gratis Este, como ven, aquí yo tengo mi pagina, no es puro choro, a ver, vamos a buscarlo aquí Vamos a ponerle elchapulinverde.com.mx y como ven, abre la pagina A los que han abierto mi pagina y dicen que, que onda, todavía no tienen nada Pues claro, no tengo nada porque apenas lo estoy iniciando, pero ya después tendré más cosas Este, lo único que tenemos que hacer es abrir la pestaña de Google Y también suscríbanse a mi canal, eh Acá se le ponen el suscribir aquí en un botoncito, este, suscríbanse, no sean gachos Sé que les ayudo de un chingo, cosas que ustedes ni siquiera saben y luego no se suscriben, que mal pedo, eh Pero bueno, lo que tenemos que hacer es ponerle conecta tu negocio, aquí está Le tenemos que poner así, conecta tu negocio Y aquí es la primera, conectatunegocio.com.mx Bueno, abrimos esa Eh, en breve nos va a abrir esta página Este, aquí dice, crea tu página web gratis Le ponemos ahí Damos un click, esperamos a que se abra Es de gimido, eh, no hay pedo Este, le ponemos en, cualquiera de lo que ustedes quieran, este, por decir No sé, que voy a hacer una de No sé, la que ustedes quieran Por decir esta Vamos a abrir esta Y aquí le ponemos, este, no sé, el Le ponemos cualquier nombre, eh, que estaría bien Yo Youtube Eh Xd Punto Com Punto Com Punto Bueno, lo vamos a comprobar Yo creo que nada más está Xd, ¿no creen? Xd, creo que le puse mucho Youtube Xd, le ponemos guarda y continuar Este, ya que está aquí Eh, le ponen cualquier nombre aquí El que ustedes quieran Eh, nombre de la empresa Bueno, le ponen si quieren su nombre o no sé En cualquiera Eh, le vamos a poner eso A ver, nombres Igual Apellido Eh, lo que quieran Este, la calle Pues ponen su Calle donde vivan ustedes Este Ciudad Igual, no sé Por decir, yo soy de Monterrey Le vamos a poner aquí Monterrey Y luego le ponemos en estado Pues, obviamente, Nuevo León Código postal Ahí escribimos lo que ustedes quieran Bueno Claro, que un código postal Eh Que ustedes tengan Y aquí ponen su Correo electrónico Por decir A ver, por decir Ok No sé, este Lo ponen su Correo Y aquí Les va a pedir Ahí Este Un pucho correo Bueno X correo Le ponemos aquí X correo Ponemos un correo El que ustedes tengan O sea, el que ustedes usen Aquí la lada Sería por decir Aquí en Monterrey Está el Eh, que es Cuando escribes 044-811 No sé cuántos Bueno Desde el 811-078-078-078-078-078 Bueno Ahí le ponemos Le ponemos 81 Y luego lo que le sigue Por decir Eh, no sé Eh, por decir Mi número de teléfono En celular Es 811置ез1-078-078-078-079-078-7-078 Y Por decir Ahí El RFC Aquí viene la parte importante Que es Lo más complicado No tienes un RFC Y Dijiste Ah, la madre Pues debo de tener un RFC Y pues Ya Se acabó esto No lo voy a poder hacer Porque no tengo deal registrado si tú le intentas poner uno que tú quieras este te va a votar te va a decir que ese rfc no está registrado lo que tenemos que hacer es la vamos a poner aquí en google generador de rfc falso ahora sí le ponemos enter y aquí hay uno que dice programa generador de datos falsos aquí ahí tomen bueno esa es la más en la que yo uso creo que es esta si es esta este esperamos a que se cargue bueno aquí número de tarjetas un nuevo generador con señas aleatorias tarjetas de crédito aquí está el generador de rfc y mexico vamos ahí nos metemos este nombre ha pedido lo que ustedes quieran por decir nombre xd apellido paterno le ponemos el chapu y abajo le ponemos lin el chapu lin fecha el que ustedes quieran que sea de mexico y vamos a ponerle que es hombre general 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 perdón aquí nos va a salir el rfc aquí es éste copiar y nos vamos acá lo pegamos y bueno eso sería todo vamos a poner un nuevo válido aquí vamos a poner el mío por favor ahí le ponemos aquí por cierto amigos ya puede haber mi cuenta esta ya voy a poder pasar los juegos pero claro que ahorita no porque ya transferí licencias este bueno le ponemos guardar y continuar nada más le quería comentar eso dice anticipación de tus datos dice que le ponga mi número celular aquí tengo mi celular yo al lado tu celular tiene que ser mexicano bueno tu número más bien dicho tiene que ser de mexico si no tienes el número o sea no tienes un número de mexico este te recomendaría que si tienes un amigo que es mexicano que te diga que te ayude por favor que ahorita le dices sabes que te va a llegar ahorita un mensaje o una llamada y ya te va a decir cuál es tu código o sea y que te lo pase por decir aquí cuál es mi número 81 078 75 19 ok aquí ya me van a enviar un código ahorita va a sonar como ven a ver si se oye ah ok la bailación ha sido realizando bueno como ya tengo el la página con la la buena la pasada la que tengo la mía ya está registrada esa no se puede o sea pues ustedes le ponen aquí su número y le va a llegar un número un numerito y lo van a registrar con ese numerito que les marquen o no que lo van a marcar por teléfono le van a decir tu número es no sé 2 4 6 y luego te lo vuelven a repetir si se te pasó la primera vez una vez hecho esto ya vas a tener tu tu página vamos a abrir otra vez la del chapulín verde este tu página es bueno va a estar algo así no ahorita ya la tengo un poquito avanzada este pero a ti te va a aparecer así como a ver a ver a ver baja baja ah bueno tienes que abrir tu messenger y te van a mandar no se cuantas cosas y y bueno tu correo hemos dicho no tu messenger porque tu messenger no la ocupas este a ver esperen vamos a bajar es que tengo una computadora un poquito lenta este bueno aquí vamos a iniciar sesión aquí voy a poner mi contraseña vamos a iniciar sesión a ver que si era a ver si dice que tengo un pago pendiente pero no es cierto ese porque le puse en pro creo el paquete pro le puse este el pro bus busin ah bueno esa madre este déjame encerrar esto ah bueno a ver ah bueno amigos subí otro video de minecraft por si lo quieren ir a ver también este ándale perro bueno ahí están como pueden ver pueden editar su barrita de aquí le pueden subir una foto este poner pestañitas este como insertar los videos es super fácil nada mas van este abren un video bueno yo voy a poner este por ejemplo este ay ay carga carga ok le ponemos en compartir le ponemos en insertar y este esas cositas que están aquí lo van a copiar aquí ok lo cerramos eso este le ponemos aquí en más bueno agregar perdón agregar a más este y lo vamos a poner aquí en widget html y lo vamos a pegar aquí el código que nos dan y tan fácil y sencillo que es así como pegar un video y aquí va a estar el video bueno lo voy a subir acá arriba ah bueno ahí está el video ya ya está puesto el las trampas de nieve y bueno creo que esto ha sido todo amigos espero que les haya servido la página es generadores falsos punto com de todos modos los voy a dejar en la descripción del video también lo de las páginas como hacerlas y espero les haya gustado ya saben suscríbanse denle favoritos pásenos por sus redes sociales porque a lo mejor hay un amigo tuyo que quiera hacer una página y no seas envidioso pásaselo este y nos vemos hasta la próxima saludos a todos mis seguidores y a todos mis suscriptores hasta la próxima bye y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias.